La oferta navideña es variada en el Mercado Israel Levites, en el Distrito 13 de Managua. Hay precios especiales en juguetes, electrodomésticos y vestuarios, artículos con gran demanda en esta temporada. Pantalones, camisas, variedad de calzado. Nosotros le ofrecemos también vestido para graduaciones, que ya vienen a graduaciones. Las fiestas navideñas, obviamente, tenemos los que es vestidito, tenemos los que es pantalones, camisas, para toda la gente que ya comienza a recoger para guardar en la Navidad. Bueno, nosotros le ofrecemos varias variedades de descuentos aquí, nosotros estamos al 50% de descuento. En calzado también hay una gran variedad de artículos. Hay de 380, de 4,5, de 8, ya, hay de todo, por lo menos esto vale 480, ya, los que están allá adentro valen 500, ya, los otros 480, ya, y hay variedad de precios. Para los meses que se acercan, los sincaragüenses también se preparan para adquirir electrodomésticos. Bueno, tenemos en oferta lo que son los reproductores, que es lo que hemos vendido mucho. Tenemos reproductores con Bluetooth, tenemos en pequeño, tenemos así en estilo grande que son recargables también, uno los puede cargar a todos lados a muy buenos precios. Tenemos en grande 1.350, y el pequeño le sale 300 Córdoba. En el Israel Levites hay unos 1.300 tramos con unos 1.000 comerciantes, lo visitan hasta 6.000 personas cada día, y este centro de compra se extiende por 7 manzanas. Les informó Oscar Morales.